Hola, estaba pensando en que video hacer, y se me ideó hacer uno del peor al mejor juego de pvz, y claro es mi opinión si tu tienes otra opinión, pues la respeto dicho eso comencemos con el video, número 8 pvz adventures, lo dejo como el peor porque este juego es de los más olvidados por los fans de pvz, debido a la poca popularidad que ganó, y además que solo duró un año y lo eliminaron además que era un juego de facebook, número 7 acá entra pvz bfn, porque a diferencia de pvz garden warfare 1 y 2 este trae otro tipo de diseño, para mi el diseño está bien pero lo malo es que el juego se ha vuelto más infantil, y no es que me desagrade si no es que no se siente como un pvz pasemos con el siguiente, número 6 pvz 3 entra acá, muchas me dirán pero pvz 3 ahora ha mejorado está en 2d, pero lo malo es que todavía no está puesto 6, número 5 en este puesto está pvz garden warfare 2, lo dejo acá porque a pesar de ser una parte 2 de lo que es pvz garden warfare 1 y no llega a su altitud porque hay mecánicas diferentes además que está llena de micropagos es muy sobre explotado, número 4, acá entra el pvz clásico o sea el 1, este es de los mejores juegos de pvz pero no tan bueno como los que vienen a continuación, en el número 3 tenemos al legendario pvz 2 y muchos me dirán pero como pondrás al pvz 2 en este puesto después de lo sobre explotado que está además de los micropagos, pues miren muchas personas solo se fijan solo en lo malo del juego pero nadie dice sobre la temática, los mundos, nuevas plantas y nuevos zombies, ya que fuera de los micropagos y un grandioso juego ya que hay muy buenas temáticas y más modos de juego, número 2 acá entra pvz héroes y sé que es muy odiado por varios fans pero para el mejor juego de cartas de todos, me quedé horas jugando a este pegadizo juego gracias a sus buenos diseños y personajes caricaturescos, pasemos al siguiente, y como el mejor juego de pvz está el pvz garden warfare 1, está aquí como el mejor ya que a diferencia de pvz 1 y 2 este es un shooter y la verdad es que es muy entretenido, por eso está en este puesto, con buenos gráficos, buena jugabilidad, y buenos personajes y más específico al zombie soldado, gracias por ver el vídeo hasta pronto.